Hola mi viernes, ¿y yo? Es la pequeña encantadora Julieta, es la niña que mordió el perro y que su mamá se abalanzó pues para quitárselo y la mordió el perro a ella, que estuvo bien porque si no el perro, el instinto de mamá, entonces si mostramos aquí un video para la gente que nos ve que tenían los arañazos del perro y todo, o sea, cierto lo que nos platicó la mamá, ¿qué más para qué? ¿Volte la cámara a llamar para que vayan donde viven? Ya vamos, ¿es en la esquina? Es ahí en la esquina, esa pierre la vamos a tener que quitarla, ¿te acuerdas que me causa daño esa pierre que está ahí? ¿Pero si la puedo pasar por la mitad? Ahí vamos Vamos a poner el perro porque aquí es de... Aquí es de su vida, raza Ay wey, mi celulitis Aquí es de su vida Ese es mi teléfono, es el tuyo Ese es el mío ¿Y yo? ¿Traje uno, traje dos? Sí, sí, sí Gracias Entonces vamos a poner el freno de mano Porque estamos en un pinche cerro Vamos a enchocarle el volante porque se va para atrás, pegue la pared No, anda, no, cállate Pero nunca sabe, mami Ahí está, freno de mano y todo el ro... Mira que está allá A ver, mira, mira ahí Hola muñeca ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola Hola pequeña Julieta Ahí por la ventana, fíjate A ver por la ventana, fíjate Ahí por la ventana, fíjate Eso Qué guapa, qué guapa Miren nomás, damas y caballeros Se la presentamos Es la pequeña, hermosa, preciosa Julieta Se ve que se bañó La veo más blanca Saluda a la gente Mándale besitos Besitos Ay, qué hermosa ella, mírala Anda bien mola, mírala, eh Ahí está, Raza Es la niña que mordió el perro ¿Qué, mi amor? Pues quédate con un teléfono yo Ya le pago, ¿eh? ¿Tú te la ayudas para bajar las cosas? Sí, yo digo Que la vamos a bajar poquito Porque no se pone bien caliente, amor Sí Bueno, el nombre sería Dios Padre, Raza Píjalele a Dios Que no se vaya la camioneta Porque No Que no se vaya, les digo, amor Estamos en una subida, miren Miren Para que vean, miren Ya está, para abajo, miren Estamos en un cerro, miren ¿Ya ven? Estamos en un cerro, Raza Estamos en un cerro Estamos en un cerro Dice que se quiere pizza Ah, no, le llamamos para allá, va Mira, los perritos Ah, los perritos son un amor, miren Qué hermoso el perrito Ay, no compramos agua Y... Pues, ¿vamos o vas? No, de regreso Es para la casa Ah, para la casa No, digo, pero... ¿El refresco? ¿El refresco? ¿Te doy mi cartera? Se me olvidó Pues yo no traigo ¿Se fijan? ¿Cómo la contadora Ya deja su cartera En la casa? Ya no quiere arriesgar ¿Qué? ¿El señor nomás me vio Con la cámara? No, te preguntas aquí, mi amor No, pues sí Sí, pues sí Yo no conozco aquí Sí, está bien Está bien Está en la calle del cerro Entonces... Sí es cierto No me quiero Sí es cierto Tienes razón Ay, ay, ay Vamos con la hermosa, pequeña y bella Julieta Hola ¡Una pizza! ¡Una pizza! ¡Una pizza! ¡Una pizza! Si la pasa por ahí Déjala, a ver qué hace Oye No, pero no Oye, si la... Échala para adentro Si no me la llevo Si no cabe Me la llevo, ¿ok? Y ya sí sabe Mira, la va a hacer del lado Mira Si cabe Te la llevas, ¿ok? Si no me la llevo Para mi casa, ¿ok? No Por la puerta, ¿no? No Por la puerta, ¿no? Debe ser por la ventana Una broma para Julieta Raza La pequeña y hermosa Julieta, miren Si pasa o no pasa No pasa No Entonces me la subo a mi camioneta ¿Por allá? ¿Por dónde? Aquí ¿Por dónde? Por la puerta ¿Por la puerta? Sí ¿Por aquí no se puede? A ver, inténtalo si se puede Aquí Pásale por la puerta Pues vente Irín lo que va a hacer A ver ¡Ay! ¡Qué guapa! Oye Falta Mira Se cayeron acá los chiles ¡Qué guapandas el día de hoy! Buenas tardes, señora ¿Cómo estás? Gracias Pásale, pásale Hola, niños ¡Ay, qué rico huele! Ya están haciendo la tarea ¡Ay, qué bonita! No, no, por agarrar Pantón, mamá Dilele ¡Buenas tardes a todos! Mire, qué bonito era Que ahí está mal ¿Puedes irse? ¿Puedes irse a ver? Sí, no, yo aquí Se me gusta, bien mal No, para... ¿Qué? Me gusta de pizza ¿Esto es mío es tuyo? Mío ¿Cuándo es para allá? Chécame Chécame Porque aquí es mi alma Recuerde que estoy ya Mí, mí, mía ¿Qué? Me gusta de pizza ¿Pizza? Sí ¿Pero ya comiste, mamá? No No comiste Porque si ya comiste Te va a hacer daño Comer otra vez No, pero mi mamá Compró una pizza ¿Cómo? Compró una pizza En el santuario Ah, ¿en el santuario? Sí ¿Cuándo? Cuando trabajábamos Ah, cuando tú trabajabas Sí Ah, mira ¿Qué? ¿Qué cae? Atrás también está ahí, mamá Pero más está el contrario ¿Te gustó la pizza? Sí Maritas ¿Qué? Maritas ¿A lavar las manos? ¿A lavar las manos? ¿Qué estás haciendo? De boca ¿De qué? ¿Un titán? ¿Un titán? Sí ¿Y tú? Un titán también Pero yo estoy enseñando el titán tele A que sea la tele Ay, qué hermosa Se ve bien bonita Vamos a traer la cosa, mamá ¿Cuándo empieza? ¿Las niñas van a la escuela a las tardes? Ahorita Pues no es por ellas nomás que Como se levantan temprano Se duero Están con la gente Oye, le sigo a traer refresco Pero está cerrada ¿A tiempo eso, verdad? Está cerrada ¿Y esto? Yo pues a la señora A comer Oye, ofrecen a tus hermanos No tienen así Para ya de ganado ¿Cómo? Ya de ganado ¿Pero lo ganan a ti? Sí ¿A ellos no? Ok ¿Entonces la vamos para ti o le damos a ellas? Para mí ¿Para ti? Sí ¿Y ellos? ¿Qué hacemos? Acuérdate que no debes de ser, ¿qué? ¿Egoísta? ¿Cómo? Segunda ¿Cuál es? Egoísta A ver, fuerte Egoísta Ah, no debes de ser egoísta Entonces Como la pequeña, hermosa Julieta ¿Cómo le pones el título? Encantadora pequeña Julieta La encantadora pequeña Julieta La más que no me voy a ver ¿Con qué higiene hace todo a ella? Dile a la verdad ¡Mamá! No, no, no No, no, no No tiene nada No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Pura vitamina Pura vitamina Es que por estar cargando la barricadeada Por cargar el peso a la escoba Pues ya se me abre la muñeca ¡Oh, vale! ¡Vale! 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 ¡El perro no traía! Pero pobrecita Pues es que recibe todo el peso Sí Y no les pierdas No, dije Tengo oro nunca Y ya Digo, ¿podés? Me estresa ¿Y la mano a ver a ella cómo la va? Mire ¿Pero ya le cicatrizó a la barricadeada? Sí, pero lo que ha de ver es que hago mucho movimiento y me duele Mira, antes se me da peor por estar lavando en el lavadero ¿Se le habló? Sí, de aquí Es que es muy recién Sí ¿Por qué no usa una bendita mano? Una bendita mano Yo digo porque sí Para que le amase Sí Para que le amase Dije no Dije ya puedo estar en el caso Dijera mi santa madre Que en paz descan Somos pobres mandos cochinos ¿Tu mamá ya no? No ¿Cuánto? ¿De nuevo? ¿De nuevo? No ¿De quién no viene que el COVID? No Ella le dio un infarto silencioso Ya iba como 5 pre-infactos que aguantaba Ah Ya este era como el sexto Ya empezó como a las 6 de la tarde malita Era como un sábado Estaban haciendo la fiesta de mi sobrina de 3 de 4 años Y estaban quebrando la piñata Acabaron de partir el pastel Y ese bien recuerdo ese día Perdón Este que Estábamos ahí todos ¿De la casa culpa? Y entonces Mi mamá sintió un dolor Empezó a sudar y todo Ajá Y este Empezó así A necesitar oxígeno mucho Ya le llevamos al similar Que está ahí por la de Circuito Lacran Ajá Y le dijo a la doctora Que no va a ser un dolor de contramusculatura Le dio paracetamol Le dio ibupofreno Y le dio las quetrolacos Y la inyectaron La inyectaron Y ya cuando regresó Dijo que se sentía bien Ay mi amor Se sintió bien Ya para las 4, 5 de la mañana Ya ella se fue en un sueño profundo Llegó Se hacen los estaquitos Su café Su jugo Jumex Este Se echó a descansar A las 4 de la mañana Se levantó al baño Se fumó un cigarro Se regresó a la cama Prendió su linterna Y con su linterna en la mano Se quedó así para adelante Ya cuándo Si Ya cuando la fueron a despertar Ella no Ya no La pregunta del millón ¿Se cuidaba? No No Cuando más se tomaban las pastillas Cuando le abasó Pues es que ella decía Que ya estaba como que cansada De todo el peso Que le echaban mis hermanas ¿Cuántos años serían? Eh 50 Iba a cumplir 60 59 Disculpe Si es que hay camiones 422 ¿Va? Sí ¿Tú ahí la ponemos? ¿Y ponen la ubicación por favor? Ah Ahí por favor Aquí en la televisión braza Le ponemos la La dirección y la ubicación Aquí está mi cosa Haciendo lo que le agradezco mucho Y este Y muchas gracias Y a mi peña Saludos amiga ¿Cómo estás? Aquí estamos con esta Pequeña Besito ¿Cómo es tu nombre? Pequeña encantadora La encantadora pequeña ¿Safía? ¡Safía! ¡Safía! ¡Ah! Ok Ahí vamos Julieta A ver La encantadora pequeña Julieta Julieta ¡Ah! 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 ¿Te gusta el chile? ¿Te gusta picante o no? No ¿Te gusta como chile? No No ¿Sabes mi hermanito si le gusta el chile? ¿A quién? ¿A poco sí? ¿A los dos? ¿Y a ti no? Yo te iba a traer un pollo Pero con un poco de chile No, pero yo estoy un poquito grande Ah, ya está un poquito grande Ya está un poquito grande Ya puede comer chile ¿Entonces te traigo el pollo con un poquito grande? Sí, claro que sí, ya delante ¿Sí te gusta comer? Dime para el saber ¿Te gusta el chile, Sofía? Mira, me la acabé Oye ¿Por qué andas tan guapa el día de hoy? Ah, ya sé Sofía Sofía ¿Qué? Ya sé por qué andas tan guapa Ya sé por qué andas tan guapa Se me dice que te vas a ir al baile No, no Dile cómo haces tus tiktok Dile cómo haces tus bailes de tiktok Pon aquí tu pizza A ver Dile cómo haces tus pasos de tiktok Vamos a ver, damas y caballeros Dicen que haces pasos de tiktok A ver Gracias, andale Es más, yo te vamos a grabar un tiktok para subirlo a ver si es cierto ¿Cómo son tus pasos de tiktok, Sofía? ¿Cómo bailas? ¿Cómo no estás? No sé ¿Tu baila, Melina? ¿Cómo ves? ¿Tu baila, Melina? Ay, caray Zin, zin, zin Ay, qué raro Ya ver, vas a cumplir años Pero tú vas a cumplir cuatro, ¿no? Cuatro añitos vas a cumplir Yo pensé que tres No Estábamos equivocados bien Después decíamos que tres, pero no Cuatro años Cuatro Oye, ¿me puedes decir para qué son Estas que traes aquí? ¿Sí sabes para qué o no? A ver, vaya Para Para coser ¿Para qué? Para coser ¿Para qué? Para coser No, para no toser, dile bien No, para toser ¿Para no toser? Para no toser Ah, ¿para qué se lo pusieron? Para la tosferina A ver, ¿qué es aquí? Pequeña A ver, más pegada ya, más pegada Más, más Para la tosferina Dice mi mamá que era bueno un centavito aquí para que no le agarran la tosferina Porque ella de chiquitita cuando salió del hospital, no sé qué pasó Y pues se me estaba muriendo de eso La traía en pediatras y algo ¿Y si le funciona? Sí ¿Pero qué viene que nos dando o qué es? No, es un centavito ¿Ah, es un centavito? Con un centavito de cobre que le pongamos Dijo, decía mi mamá que con eso tiene Mi papá se lo perforó Ajá Y con eso se lo puso de medallita para que la tosferina no les agarra la fuerte Para que me pusieron un toadito ¿Qué pasó? Me pusieron un loto grande ¿Un grande que me pusieron? ¿Cómo hija? Un grande Ah, es que le pusimos un grande y se lo cambiamos por ese chiquito Oye, Julieta Dice Janet Peña Yo quiero que me mande un saludo, Julieta Dile saludos A Janet Peña Aquí nos está bien Dile, Janet Peña, dame algo Dile Y Peña saluda A ver, ¿cómo? ¿Sabes cómo te imagino? ¿Tú vas a llamar de? Sofía Sofía El Pankita ¿Sabes cómo te imagino a ti? En un carro de reina con su corona Y aventando besos a toda la gente así Tú vas arriba del carro, ¿verdad? Sí Así arriba en el capacete O en el cofre del carro Y van así A la gente Y toda la gente ¡Eh, bravo! ¿Y tal? ¿Qué más bien? ¿Cómo les dirías? ¿Cómo se lo dan las reinas? Las reinas con los dos manos, ¿no? Porque hay gente aquí Y hay gente acá En los dos lados hay gente ¿Cómo le harías? Adiós Adiós No ha sido reina del kinder ¿No ha sido reina? No, no ha sido reina Aún también empiezan las elecciones Ya que apenas estamos saliendo Un poquito de la pandemia Esperemos y a ver Tú me vas a ganar ganando, ¿eh? Porque como estás muy guapa ¿Qué pasa? La gente le va a echar Este, dinero Porque es algo que junte más, ¿eh? Te van a echar dinero Y le vas a ganar Ayer Ayer entró llorando al kinder No sé por qué ¿Entró llorando? Sí, entró llorando al kinder ¡A ver el plotito, ¿eh? Ay, mira cómo se sienta, mire Muy coqueta Muy coqueta ella, mira Oye ¿Crendaste llorando al kinder? Platícame, ¿por qué? Porque yo no quería entrar al kinder Y luego fui dos veces ¿Cómo? Fui dos veces Ya fue dos veces ¿Ya no querías entrar al kinder? ¿Con dos veces ya, con eso Ya cumpliste con tu clase, ¿verdad? Sí ¿Y por qué harías dos veces Y ya no querías entrar al kinder? Dice, porque sí, fui ayer Yo ya fui allá al kinder Dice, ¿por qué otra vez? ¿Sí? A ver Deberías ir todos los días Todos los días Si no, ¿cómo vas a lograr ser? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Un trabajo ¿Sí? ¿Qué quieres ser, Reina? ¿Un trabajo de qué? Eh... Para... Un dibujito para... Para... No, cuando estigas grande ¿Cuándo estigas grande? Doctor ¿Doctora dijiste? Sí, ¿qué quieres ser? Doctora ¿Qué quieres ser? Doctora 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 ¿Te gusta poner inyecciones? ¿Te gusta poner inyecciones? Entonces, para eso Debes de ir a la escuela Si no, vamos a poder ser doctora A ver... A ver, dime Pero mi meita Daniela no está y luego regresamos ¿Cómo? Mi meita Daniela no está y luego regresamos Mejor la meita Daniela dice, va y no regresamos Ya lo voy entendiendo, eh No tenemos celular Ya voy hablando tu idioma No tenemos celular y nos regresamos, Leo No, pues... No, deje usted Deje usted La prendida, eh La prendida ¿Cómo le vas a prender? No, deje la enseñe La madre Emilia, eh La madre Emilia ¿También tanto te va a fregar más de lo que está? No, es que mire Ya se descompó Si tú me estás haciendo mucho paro Nada más que... Ay, ¿qué pasó hijo? Ya no prende Está descargado Ah, pues con razón No, está descargado Pero pues con esto no salva la vida Oye Y luego que creí que ya supe que él me agarró mi teléfono Y no me lo quieren dar La vecina de al lado ¿La que le ayudaba a Lidia? No, esta no me ayudaba La de la tercera casa ¿Y ya habló con ella? Sí Ya, ya no están Ya no salen Les toco y no me abren la puerta ¿Y cómo tocó usted? Porque haga cuenta que cuando calculé más o menos Cómo andaba el movimiento del perro Y el celular botó ahí para la altura la piedrita Y lo llamó Ya me dijeron que lo agarró la señora de aquí Le dije, ay, ¿cómo es? Le digo, ¿por qué se está viendo aprovechada mi situación? Le digo, ¿por qué no hizo para entregármelo? Le digo, total, aquí estamos vecinas Conocé a los niños Ah, pues son los niños de la... Ah, esa es la vecina No, pues hay que dárselo, pobrecita y todo Le dije, qué mala onda Le digo, ahora andaba guantayas ¿Pero solo por educación? ¿Por qué? ¿Pues cómo? Sí, mi papá dio un motodolá ¿Qué? Un motodolá ¿Su papá qué le dio un motodolá? Nos iba a comprar uno, pero por mí ¿Un qué? Un motodolá Sí, nada, es un motodolá Para la gente que no sabe, el motodolá es lo más barato que hay Como es un lamparita, ¿verdad? Sí, le marcamos por teléfono público Y ya le dijimos, oye, no, pues así no nos quieren dar el celular Y yo, pues como les digo Y él dice que su papá le va a comprar un montorolá Un montorolá Vámonos Marca reconocida Sí No te estás separando ¿Y, pero ella vive ahí o...? Sí, vive ahí ¿Y después no vas a ver así afuera de la casa? No Haga de cuenta que wey toque y me divierte el hijo No hay nadie Ay, ya no está su mamá No hay nadie Ay, capaz me salen y me golpean Vámonos, le digo, vámonos No, pues es que sí da miedo Le digo, no, le digo ¿Qué le hago? Fuimos a la feria ¿A la feria? ¿Pero ahorita no hay feria? ¿O fuimos cuando había feria? Cuando había feria ¿Ya le diste a recordar? Todas las pequeñas No Fuimos a la feria con mi tía y luego con Adán Y luego con mi tía ¿Sí? Sí Sí, sí Tía nos invita siempre Bueno, pues es que como realmente somos de bajos recursos Y pues ella es la que nos invita, sí, a cositas, pues ¿Alguien más? ¿Quieres otra ahí? Y yo tomé ¿Quién más? Yo le Tomen ahí ¿Te gustan los dinosaurios también, verdad? Ay, fanático ¿A mi niña le gustaban los dinosaurios? ¿Te gustan los dinosaurios? Pero ya no ¿Manda? Yo no le gustan a los dinosaurios No, le gustan Pero no le gustan porque la otra Es que los niños incluyen en ellos Sí La más Yo le dije que a los niños que había leído un artículo Donde decía que los niños que le gustaban los dinosaurios Eran muy inteligentes Y la otra le hizo burla Y yo ahora ya no le gustan Ella envió todos sus cuartos con dinosaurios De hecho le tenía así dinosaurios de los que brían en la noche Pero pues ya, se nos cayó De aquel lado donde se duerme Porque pues nomás dormimos los cuatro ahí en la camita Le digo ¿Aquí dormimos los cuatro? Sí Y aquí dormimos los cuatro ¿Esta casa nomás tiene este cuarto? Sí ¿Aquí dormimos los cuatro? ¿Y chica? Pues no, muy bien Porque ya mis hijos están grandes Pero pues bueno De otra manera se puede hacer Y estábamos trabajando Apenas íbamos a empezar a contar un colchón Porque la rasguño que traía pobrecita Se levantó de la cama y se rasguñó aquí con el alambre Sí No, no, chiquita Y levantaste de la cama y valió de chicharrón Sí No, es que mi colchón ya me tiro con toda la pena Pero ya Pobrecito ya ¿Y le pongo alambre? Ya, no, es que Le digo apenas que lo prenda ¿Hay un tapín que lo prenda? Sí, sí, sí ¿Se lo prende? Sí, claro que sí Mire Nosotros vamos a empezar a trabajar para comprarlo Ya le pongo esto así porque es esto Este Pero no, sí No, ya no Ya no Y me aseguro que lo encontraron en la basura también este, ¿verdad? Me lo regalaron Se lo regalaron por la silla viejo, ¿verdad? Sí No, no, digo, pues como sea, le digo, pues sí me da mucha pena y todo, pero, o sea, gente así que nos ven Porque es porque yo le echo ganas Yo me pongo a trabajar, le vendía pies de limón Pues, este, ahorita ya no pude salir a los pies de limón porque descuida mucho a los niños para la escuela Me salía a vender gelatina, salía a los tianguis, pero ya el perro me arruinó No puedo cargar tantas cosas pesadas Ahorita con lo que anduve barriendo ya, ya mi mano ya Ya no da para más Así me da mucha pena Se le abre la mano y luego la otra ya le anda fallando Sí, digo, pues le pongo esto a mi hija para que no Para que no le piquen ahí unos Sí, porque acá ya le hemos cortado los Los alambres Sí, y de aquel labio le cortamos los fierros Y pues acá hemos salido Señora, fíjese que yo le agradezco mucho Que me platica de esto Sí, es que mire, prácticamente me da pena ¿Por qué? Porque, o sea, mi mamá nos impuso a ser tan humildes Que pues que nunca nos acostumbra a pedir, a pedir ayuda Así, cosas así No, pero cuando, a más después de una discusión Quizá usted, que no ha trabajado, que luego no tiene para comer Me ven así joven o buena, digamos, de salud Pero muchas de las veces no saben lo que vive dentro de uno de la casa Y pues yo realmente, pues prácticamente no tengo apoyo de mi familia No, y pues usted estaba trabajando Prácticamente yo sola, me la navego con mis hijos O si voy a trabajar al santuario, me los llevo Que me dicen las comandas, oye, ayúdame acá a trabajar Me los llevo, yo ando con mis hijos para arriba, para abajo Yo en ningún momento dejo a mis hijos para nada Yo lo que vamos a hacer, vénganse mis hijos, vámonos Ya hicimos un tantito dinero, vamos a vender pay de limón Nos vamos al escuartel, vendemos así y así De poco a poquito nos la vamos llevando, le digo O sea, prácticamente si, pues su papá trabaja en la obra Les manda porque él no está aquí Pero pues le manda a poquito también Le manda a poquito con lo que saca A veces oye, me dice, no tengo tanto Y dice, mira, consigue, yo luego hago la manera Yo pago y así conseguimos unos 100 pesitos, 200 pesitos Y así, prácticamente me la llevo O sea, si usted tuviera el apoyo para comprar producto Este, usted, y ya vendía como lo hacía antes Pero ahorita pues no puede porque lo hago Ahorita no puedo, ahorita me suspendí realmente De ir a trabajar al santuario Porque pues no puedo cargar cosas pesadas Le digo, ahorita agarré la escoba Y en lo que agarré la escoba Pues limpíela, a ver, todo el piso y todo Pues ya me anda ahí Ya me anda oliendo la mano Sí, prácticamente yo ahorita sí requiero de mucho apoyo Porque nada más que pues yo no encuentro las puertas No encuentro la manera Dirán, pues que mi muchacha tan chillona Lo que sea, pero pues Realmente no es que uno chille Porque ya cuando uno tiene a los hijos Ya no es lo mismo desplazarte O dejarlos con tu mamá y desplazarte a un trabajo O salir tú a buscarle O sea, ya no... Y luego también no los puedes dejar con cualquier... Exactamente, yo conociendo a mis hijos de hiperactividad Que son... Yo sé que me han robado Miren, miren, el día que contiene la cámara A la gente que nos sigue Este, la señora no me ha dicho Pues es que dice que ella le da pena Pues a quién no le va a dar pena, ¿verdad? Pero a veces debemos dejar la vergüenza Pues si no puede Las niñas ya vieron cómo andan las muñanas de los alambres Entonces... Pues están durmiendo malísimo ¿Y cómo dorme usted, señora Bander? Yo aquí me acuesto No, esto ya... Mi hija aquí... No, miren, yo acá le quitaron las alambres No, ya abajo tiene... ¿Ya le he quitado alambres? Porque... Con eso te rasguñaste, ¿verdad? ¿Te rasguñaste con eso, princesa hermosa? Sí Ya abajo, ya lo volteé Pues ya, mínimo aquí Pero pues ya... ¿Y cómo cabe, señor? Mis dos hijos se acuestan así Y yo me acuesto así Y luego a la niña le echamos al rinco Porque todas se me caen de la cama Se me voltean Qué cosas... Miren, este... ¿Le hago voltear la cámara? Dice, aquí está el bolsón a través de... Sí Pero está bueno Fíjate Pero... ¿Sabes qué? Quiero aprovechar Quiero aprovechar las cámaras Este... Si hay alguien aquí en Durango Así como el colchón de Lucero Yo voy por él Lucerito, un gran ángel Que tenemos en el camino Si alguien... Si alguien tiene algún otro colchón Yo voy por él Si alguien tiene... Escuchen Yo lo sabía Y ahorita, por la verdad Ando gastado para comprar un colchón Ya saben lo que... Hicimos raza Entonces... Este... Lucerito le da un colchón Pero ella necesita una basecita Y una cama para los niños O sea, alguien tuviera una litera Ay, que me hiciera favor Una camita para mis pobrecitos Porque... Una litera de... De... Y si hay gente que no tiene litera, eh Sí, ojalá Nos... Nos está viendo alguien que tenga... Díganle usted, señora linda Díganle... No, pues ahí de todo corazón Me pueden apoyar con una camita Un colchón para mis hijos Aunque sea una... Una basecita individual para ellos dos Con eso los agradecería humildemente Digo, porque... Pues... Este... Me da mucha pena ¿Por qué? Porque... Pues la gente me ve y va a decir Ay, que va a necesitar esa persona Se puede mover para trabajar Pero no saben las condiciones Que uno está para poder salir adelante Sí... Oiga, Florita Que me habla usted Usted no tiene recursos Para poder comprar productos Y la vender Si usted lo querría Claro que sí Yo adelante Mínimo... Pues lo que sea No sé X cosa Lo que yo pueda hacer Para salir adelante Generar algo Porque pues... Humildemente tengo Mis pobres muebles Este... Hago la lucha Como se puede Y pues... A lo que se puede Y lo que yo pueda hacer Este... Miren Onde guardo los calzoncitos Y las calcetitas de mi niña Los de mi niño Y acá pues La pura ropa de ellos Y ahí guardo las cobijas Créanme Que viene y sigue gente De gran corazón Siempre lo presumo Yo siempre lo presumo Y la gente Sabe que no es nomás presumir Pasa Sucede Sí Tenemos a los de Dito Villarreal Que prácticamente Porque ya lo tenemos Exacto Los de Dito Villarreal Es usado Pero sé que está en buen estado Porque ella Regala cosas Que estén buenas Entonces Pero el detalle Es que necesitamos Una camita Para sus niños Póngale que quieran Ustedes su niña Y los niños Porque aquí no caben Entonces yo Pongo mi gasolina Y mi tiempo Raza Pongo mi gasolina Y mi tiempo Para ir a levantar El colchón O si alguien Se lo quiere comprar Pues yo voy Y lo levanto A traerlo Yo me encargo De traerlo Y todo Raza Yo me encargo De traerlo Yo voy a levantar El colchón De Lucerito Y lo voy a entregar Aquí lo van a ver En vivo A nombre de Lucerito Como hacemos las cosas Les repito Que hay gente Que alega Y se inventan Sus cuentos Pues allá ellos Pero La gente Que realmente ve Así lo hacemos De esa manera Entonces O si alguien Se lo compra El colchón Este Le hablamos allá Donde los venden Ya sabes El de la tienda Y le hablamos Y él hasta nos hace El favor de traer Aquel colchón acá ¿Te acuerdas? El que se lo llevó El chuy Él lo trae aquí Si alguien Se lo quiere comprar Este ¿Y con las goteras Cómo lo va? Sinceramente Le voy a ser sincera Nos goteamos bastante Que el único pedacito Donde podemos mover La cama Para dormir Es donde está el roper Ahí Aquí se me hace Una lagunota Ya es lo que le iba A comentar El sueño de mis hijos Es echarles arriba Hacerles un cuartito Pues aquí Que ya no se me goteó Porque la cama Se me goteó todo 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 Porque la arena Es muy Como que está No Pillando todo Cuanteado De hecho Se me están cayendo Los pedazos De concierto en la cabeza Eso es lo que yo estoy viendo Que ya hay pedazos Despostillados Sí ¿Y qué pasa cuando Tarda mucho tiempo Y no se arregla? Pues se puede venir abajo Es lo que más quise O sea Se puede venir abajo Eso Pues sí siento la impotencia De que no podemos ¿Qué pasa? Y si cae una piedrota Me cae una piedrota Ya nos han caído en la cabeza Cuando nos vamos a acostar Y si cae una piedrota ¿Eso es lo que dice? Sí Oye Entonces los alambres De ahí te calan ¿Verdad? Te pican ¿Dónde te raspo el alambre? Me dice que su espalda Está de nueve Sí Es lo que le voy a decir Yo creo que amanece Todo dolorido Señor ¿Dónde te raspo el pie? ¿Verdad? De hecho sí Ay carla Pero pues bueno Mira usted no me había dicho Eso yo A la gente que me está viendo Venimos yo y mi esposa Pues a saludarla Vemos que la señora Tiene necesidad Y también por saludar A esta niña hermosa Que está ahí Miren Sí Que nos robó el corazón Que nos robó el corazón Sinceramente tengo mucha necesidad Pero pues como le digo Uno es No Yo siento que es De mi parte Muy abusivamente O No sé que Por lo que piense la gente Pues Pero realmente Si somos personas Muy humildes Y pues Desafortunadamente Nada más Entonces Este Sí O sea Ya tenemos A la gente que nos sigue Ya tenemos un colchón No, no, no Tenemos Un angelote grande Que Que Ah, como la quiero Como la queremos Mi esposa también la quiere mucho Lucerito Y le digo raza porque Es una persona muy inteligente Yo le he presumido Les he dicho antes Mucha gente Este Que luego Empieza a echar madres Aquí en la página Y hablan Discúlpenme ustedes Que me siguen a lo wey Y luego los tenemos que bloquear Porque se inventan Sus cuentos Y esto y lo otro Y luego Ya se van a un grupo Va Para los que bloqueamos De aquí Y hablan mal de uno Según van Bueno Ya no sé si ahorita existe eso Pero antes sí existía Y este Y Lucerito Miró eso Y dice Miraba todo ahí Lucerito Y Lucerito Es una persona Muy inteligente Por eso La queremos mucho Porque además de ser un ángel Es una persona muy inteligente Porque cualquier otra persona Y muchas personas Pues Su mente Yo creo es débil O no sé Y todo lo que le diga Se crea Hay cuentas Si le das el colchón El chango se lo va a dejar Y no lo va a entregar O O yo le mandé dinero Y nunca me mandó video Así Cosas de esas Entonces Si eres de mente débil Pues Te la vas a creer No Pues entonces no No le doy el colchón Y Lucerito Me platicó la historia En aquel entonces Hablo de un grupo Que antes me echaba Y este Y Lucerito me platicó Y Lucerito Este Miró todas esas Y luego Creo que nos defendió No sé Que miraba ya lo que hacía Y nos empezó a ayudar O sea fíjate Cualquier otra persona Débil de su mente No nos hubiera ayudado Ves yo no Pues si le doy el colchón Se lo va a dejar el chango Ella dio la sala De De don Leo De Moana Y don Leo Ella ha ayudado mucho Lucerito Un angelote Muy inteligente Y eso es Mi admiración Y si yo en algo Le puedo servir a Lucerito Yo he ido a su negocio Echarle publicidad Sé que le ha ayudado mucho Porque incluso Ya hice una página Y la página Ya tiene muchos agregados Ya tiene muchos agregados Gracias A que La he recomendado yo Entonces nos ayudamos Ella me ayuda Y yo trato de ayudarla Con En las redes sociales Al igual su mamá Su mamá Una señora La señora Rosita Señora Rosita Saludos a la señora Rosita Y es una persona Yo la presumo Como Liz Beltrán ¿No? ¿Te acuerdas? Exacto Igual También Y de esas pocas Yo ¿Sabes qué presumo señora Es la gente? Porque hay pocas Sí Pero la mayoría Se cree en todo O sea Si le dicen No lees un colchón de chango Porque el chango Se lo va a dejar Y ya no ayuda Y ya yo no pude Traer el colchón a usted Cuando todo es así Si me dan el colchón En vivo Usted le va a tener Que dar las gracias A la señora Lucerito Pero hay gente De su mente En la quinta Y bueno ¿Qué se puede hacer? Pero Lucerito Es un gran ángel Raza Como la presumo A Liz Beltrán También Este Miren Con un ratito Que esté aquí Sentada Ya le está Con un ratito Que está ahí Ay Le va a presumir Su shampoo Raza Está presumiendo Su shampoo Está presumiendo Su shampoo Le encanta Macha Le encanta Macha y las sirenas ¿Por qué te gusta Mucha? Es que Bueno Hace mi fiesta Macha Ah ¿Quién es tu fiesta De Macha? ¿Quién no eran De sirenas? No eran de sirenas Ah, eso es cierto Era de sirenas A ver ¿No era tu fiesta De sirenas? ¿No? De Macha Ya la cambió ¿Verdad? Sí Ahora de Macha Si nos toca a nosotros Digo Todavía no sé Pero por eso vengo Si nos toca a nosotros Comparar algo Para la fiesta de ella Pues va a costar Que comprar De Macha No, va a costar Que comprar De champú O botella Alguien que nos vete Las bolsas de botella Para colgar En hogar de globos Para colgar de macha O alguien que nos las quita Voy a colgar Lobos de macha Ah Lobos Apúntale por favor Globos de macha Ajá ¿No son caros Los globos de macha? No Porque suca ¿Por qué? ¿Cómo va a costar De la bola de macha? Sí Porque cuesta una moneda ¿Algo no me da? ¿Qué pasa? Para los niños Una moneda ¿Cómo? Ellos no saben Si hay dinero Si hay que comer No saben nada más De hecho va a ser Una señora Medir un kilo de arroz Y un aceite de goril Una aceite Con sin dinero Ya fácil ¿Cómo? Ya fácil ¿Qué? Un champú de macha ¿Un champú de macha? Sí ¿Y si tienes ese champú? Ajá ¿Sí? Ajá ¿Dile huele rico? Huele rico ¿Dile qué? ¿Dile qué huele? ¿Aquí así huele? Oye A ver No va a pasar Ay Pues vamos a ver Ay A ver ¿Me lo huele a mi señora? A ver Oye ¿Qué huele a mi señora? ¿Rico eh? Bueno A ver Ay Si es cierto Huele bien Tiene mucho Oye Con razón Tu cabello está brillante Y sedoso Gracias a macha ¿Verdad? Sí Ay hermosa Me encanta esta niña Por eso venimos A platicar contigo ¿Eh? Sí Por eso venimos Y le traje una pizza Y por eso le traje una pizza Porque vengo a platicar contigo Sí A ver Ven para acá No ya ve la pizza Lista Oye Entonces tu siguiente ¿Tú quieres macha? Sí Dos globos de macha Acá Pastel de macha Pastel de macha también? Pastel de macha ¿Y qué más de macha? Eh Un brocolín de macha ¿Un brocolín? Sí Oye Pero tu casa está de bajada Nos caemos todos Ese es un problema Vamos y poniéramos el brincolín ¿No puedes decir? Sí A ver mamá Vamos a ver por qué Hoy poniéramos el brincolín Vamos a ver En el parque A ver ¿Aca? Sí En el parque Mami Pastel de macha Ay ya A ver A ver Aquí me iban a hacer mi fiesta Ah Aquí poniéramos el brincolín Mira Y luego traes a caerlo para acá Mira aquí está Mira para acá Aquí está mi carita Ahí la otra pelita Habíamos parita Oye No Te vas a caerlo Y para que no le da miedo ahí Oye Entonces el brincolín lo ponemos ahí Sí Ah Ok Y también el pastel Llamecito A ver Vamos a ver Y el pastel ¿Dónde se pondría el pastel? Ah Aquí Aquí también Ahí el pastel Sí ¿El pastel sería de De cerebro o de qué? De macha Ah De macha perdón Seguramente Y luego Lo dejaremos aquí Ah Mira A ver Repíteme otra vez ¿Qué estaba poniendo allá? Eh El pastel de macha Aquí el pastel de macha En esta mesita chiquita Raza eh Chequen eh ¿Y luego? Y luego Alegárselo de macha ¿Los regalos dónde? Allá Acá miren esta mesotota En esta mesotota Quieren los regalos O sea Espera recibir muchos regalos ¿Los regalos entonces? Bueno Muchos regalos ¿Muchos? Sí ¿Qué quieres que te regalen? Dime Porque es muy bueno saber ¿Qué quieres que te regales? Si no ¿Qué te voy a traer yo? ¿O qué te va a traer alguien más Que nos esté viendo? Un café Un iPhone para mi mamá ¿Un qué? Un iPhone para mi mamá ¿Qué quiere? Un iPhone para mi mamá Pero dime lo real 14 Dime lo real Un iPhone 14 mi mamá Miren raza Digo yo ¿Y si le dijeron? Pues se le olvidara ¿no? Pues este Dice que un iPhone 14 para su mamá Digo Si su mamá le dijo Se le olvidara Pero no se le olvida ¿Qué quieres que te traiga para tu mamá? Un iPhone 14 5 5, 7, 14 Para mi mamá Miren nomás Pero los regalos no deben de ser para tu mamá Es tu cumpleaños Y los regalos deben de ser para ti Sí, pero Aquí va a ser Aquí va a ser mi fiesta Y también aquí va a ser mi fiesta Oye ¿Y qué más regalos quieres pues? Dime Unas regalos para mi mamá No, para ti Porque va a ser tu cumpleaños ¿Qué quieres que la gente te regale? Eh... Una cola de macha ¿Una qué? Una cola de sirena de macha ¿Qué es una cola entonces? Una cola de sirena No es cierto De macha De macha Ah, de macha Sí Quiero una cola de sirena de macha ¿Pero qué es cola? ¿Dónde va la cola? Una cola de sirena ¿Dónde va la cola? Aquí Ah La cola que se pone atrás Ah, ya te entendí No, pero se pone aquí el pie Y luego ya te subes ¿Ah, sí? Sí Ah ¿Se ponen los pies? Sí A ver A ver, digamos Ya te la pones Imagínate que te la pones ¿Cómo te la pones? Así Así ¿Y luego la alzas? Y luego ya la pongo Ah, esa es la cola de macha Ah, una sabía ¿Y qué más quieres que te regalen? Dile Todo lo que tú quieras que te regalen Un bracielito de macha ¿Por qué? Un braciel de macha Un braciel de macha Un braciel de macha Sí ¿Tú no es el braciel? Sí Pero de niña Ah, de niña Sí Ah, ok Un bracielito como de su tamaño Ah, ok ¿Y qué más? Y luego para mi aboche Ah, para que te lo aboche Sí Y yo creo que ve a su mamá por eso ¿Y luego qué más quieres que te regalen? Y una cola de sirena para mi mamá ¿Una cola de sirena también para tu mamá? Sí Ok, ¿y qué más? Dile ¿Y qué más? Y luego un braciel de sirena para mi mamá Mira Ella está pidiendo de macha para ella Bracielito y uno de sirena para su mamá Oye Sí que te estoy yendo ¿Estás pidiendo para ti? ¿Estás pidiendo para ti y para tu mamá? Sí Oye ¿Ya te habían dicho que eres guapa? Sí ¿Sí? ¿Quién te dijo? Yo y luego tu esposa Ah, ¿yo y mi esposa te dijimos? Sí ¿Y cómo te siento? Estío y mi esposa te dijimos que eres guapa Mmm Mi mamá me puso un manito Ay, sí Qué hermoso ¿Le compró otro, verdad? No, me acompañó a la mente Para ponerme de alguien en mi escuela Ah, ¿sí? ¿Por qué está en la escuela hoy? ¡Eso! Bien ¿Te puedo preguntar algo? Sí ¿Tienes novio en la escuela? No No ¿Qué bien? Entonces eres echando mentiras, ¿verdad? Sí ¿Tú estás echando mentiras? Porque dice que nada más va a tener uno cuando está grande Sí Muy bien Porque él no alcanza una muchacha Y luego cuando esté grande voy a cansar a un muchacho Mmm, qué guapa tú Oye, ¿qué comiste hoy? Eh, cereal ¿Cerial? Sí ¿Tú todavía tienes cereal del que te traje la otra vez? Sí Pero ya se van acabando, ¿verdad? Todavía falta Tú me te quedas muy poquito A ver, dámelo Es que el tanda ya se acabó, ¿verdad? Y el chiquito todavía queda El chiquito ya todavía Bájate porque me da miedo que te vayas a caer Miren, raza Atención a la gente que nos va siguiendo Vayan compartiendo, por favor Ayúdenme a compartir esta transmisión Ya tenemos un colchón que es el de Lucerito Ayúdenme a compartir Si alguien tiene por ahí una basecita Aunque sea individual Si es matrimonial o es individual Con un colchoncito para que ahora manoníes O si alguien tiene una litera Como dijo mi señora Pues bueno Yo voy a poner mi tiempo y mi gasolina Y voy a entregarla de tu parte Aquí en vivo como siempre lo hacemos Este ¿O nos puede acompañar? O nos puede acompañar Nosotros la traemos y la llevamos Sí, es cierto, buena idea Nos puedes acompañar Yo voy En la changona Este Y nos traemos el colchón Y te traemos a ti Vienes y se lo regalas Aquí a la señora y sus hijos Y luego ya te regresamos Este Lucerito Tiene un colchón Que ella lo va a regalar Ahí Porque aquí A la gente que nos está viendo Pues ya se le salen Los alambres Sí, está bien en común Está bien en común Miren Puro alambre ya Y este Entonces Compartan este video Les digo Compartan este video Siempre lo digo a la gente Compartan nuestro material Compartan los videos Porque si tú compartes Va a salir alguien Que le diga ¿Sabes qué? Pues yo te regalo el colchón O yo te regalo el colchón Y la base Necesitamos una basecita Y un colchón Ya sea matrimonial O individual O una litera Y yo voy por ahí Yo pongo mi tiempo Y mi gasolina Y lo entrego de tu parte O te traigo Para que tú Lo entregues aquí De tus propias manos Mira Me ando pusiendo cereal Provecho Oye Pon el cereal ahí Porque quiero que le mandes Besos a la gente Dile adiós a la gente Y mándale besos Y ahora mándales besos La bendición mami La bendición El Padre El Hijo El Espíritu Santo de Dios Otra vez Mándale besos El Padre El Hijo No Recio Dilo Recio Para que escuchen El Padre El Hijo El Padre El Santo Santo de Dios Pega fuerte El Padre El Hijo El Espíritu Santo de Dios El Espíritu